Gracias, presidenta, y gracias a todos y todas los miembros de esta comisión. Muy buenos días. También gracias a los periodistas y los fotógrafos que estáis haciendo vuestro trabajo. Para mí es un honor comparecer en esta comisión para esbozar las que serán las líneas principales de trabajo del Ministerio de Igualdad. Lógicamente, nos hubiese gustado comparecer en esta comisión antes, pero, como saben, la COVID-19 nos ha hecho tener un doloroso paréntesis que, por otra parte, y de eso también me gustaría que hablemos hoy, nos ha hecho reflexionar mucho como ministerio, desde el feminismo y especialmente como mujeres. De estas reflexiones, como les digo, me gustaría que discutamos y que podamos hablar hoy, pero me gustaría iniciar esta intervención dedicando unos instantes, como también ha hecho la presidenta y esta comisión en su totalidad, al recuerdo de todas las personas que han fallecido estos meses, así como a quienes han pasado la enfermedad o a quienes están sufriendo o han sufrido las consecuencias tanto sanitarias como económicas y sociales de esta crisis, así como a sus familiares y a sus seres queridos. Y, por supuesto, honrar también a las personas que han sostenido este país durante estas semanas difíciles. Personal sanitario y no sanitario que ha trabajado en los hospitales, en los centros de salud, trabajadoras del hogar, jornaleros, personal de los supermercados, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Si se dan cuenta, la mayoría de profesiones o de tareas socialmente necesarias que esta crisis ha revelado como esenciales son trabajos o tareas amplísimamente y altísimamente feminizadas. Y creo que de eso podremos hablar hoy ampliamente. Si queremos reconstruir este país o si hablamos de reconstrucción de este país, hay que empezar por la base. Y eso significa dignificar la vida de la gran mayoría de las mujeres que hoy pisan un suelo muy pegajoso del que es muy difícil separarse para poder vivir en unas condiciones de dignidad. Les decía que para mí es un honor comparecer como ministra de Igualdad. Primero, porque este Gobierno es plenamente consciente del papel central del poder legislativo en nuestra democracia. En concreto, el trabajo de esta comisión en un sentido histórico. Y espero que también a futuro pienso, por ejemplo, en el pacto de Estado contra la violencia de género ha sido trascendental para el desarrollo de las políticas públicas de igualdad en este país y, por tanto, es mi voluntad como ministra que así lo siga siendo, ahora más que nunca tras la crisis que estamos viviendo. El segundo motivo tiene que ver con nuestra responsabilidad histórica en materia de defensa de los derechos humanos. Como saben, desde el año 2004 España inició un camino legislativo, pero también social, que nos ha llevado a convertirnos en un referente internacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres de lucha contra las violencias machistas, de respeto y cuidado de la diversidad y de los derechos del colectivo LGTBI. Y quiero, en este sentido, reconocer el trabajo de quienes han venido antes, porque sin duda son junto al movimiento feminista quienes han hecho posible que hoy España vuelva a tener un Ministerio de Igualdad. La voluntad política con la que acometemos nuestra tarea se refleja también en la estructura que le hemos dado al Ministerio de Igualdad. Una de las prioridades políticas de este Gobierno es restituir el lugar desde el que se hacen políticas feministas y, por ello, queremos poner en valor la decisión de haber vuelto a establecer el Ministerio de Igualdad con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir su mandato, a fin de contar con un mecanismo de alto nivel capaz de iniciar, coordinar y aplicar políticas de igualdad de género, tal y como nos recomendaba el Comité CEDAO en el año 2015, analizando precisamente las consecuencias de la desaparición del Ministerio de Igualdad, así como las políticas de austeridad aplicadas en los siguientes años que tanto afectaron a las mujeres. Como saben, además de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, encabezada por la señora Noelia Vera, nuestra estructura la conforman cuatro centros directivos de especial relevancia. En primer lugar, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, encabezada por la señora Victoria Rosel. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, un organismo autónomo dirigido por Beatriz Jiménez, la señora Beatriz Jiménez, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, dirigida por la señora Rita Bosao y la novedosa nueva Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dirigida por la señora Boti García Rodrigo. Esta última dirección, inédita en la historia española, refuerza el compromiso del Ministerio de Igualdad y de este Gobierno con los derechos de las personas LGTBI y nuestra firme voluntad de profundizar en políticas que garanticen el respeto a la diversidad sexual. Respondiendo a esta estructura y para que conozcan las líneas generales de actuación de cada centro directivo, voy a dividir mi comparecencia en lo que consideramos son los tres ejes principales que orientarán las líneas políticas de este ministerio. En primer lugar, las que llamamos políticas de supervivencia y para garantizar unas vidas libres de violencias machistas, es decir, aquellas políticas destinadas a garantizar vidas dignas de ser vividas para todas las mujeres, luchando contra todas las formas de violencia que sufrimos por el hecho de serlo. En segundo lugar, las líneas políticas que llamamos de distribución o de redistribución y de igualdad, centradas en el necesario replanteamiento de las relaciones económicas y sociales en materia tanto de trabajo como de usos del tiempo y de corresponsabilidad. Y, además, el fomento de las políticas encaminadas a favorecer esa plena igualdad en todos los ámbitos de la vida social española. Y, en tercer lugar, las que llamamos políticas de cuidado de la diversidad, que pretenden combatir cualquier forma de discriminación que afecte a las personas tanto por su orientación, identidad o expresión de género, como por su origen étnico-racial. Y, por último, les hablaré brevemente de la relevancia que para este ministerio tienen las alianzas internacionales. Empiezo por esas políticas de supervivencia y para hablar de violencias machistas. Creo que es importante empezar señalando, lo hago casi siempre que tengo que intervenir para hablar de violencias machistas, que la violencia de género, las violencias machistas, son una grave vulneración de los derechos humanos que se ejerce en cualquier contexto político y social como parte estructural de la discriminación histórica hacia las mujeres. La Organización Mundial de la Salud reconoce, además, lo hacía recientemente, en marzo de este año, que la violencia contra las mujeres es el mayor problema de salud pública global, acentuándose su prevalencia en tiempos de emergencia como el que estamos viviendo. La Organización de Naciones Unidas ha denominado a las violencias machistas esa otra pandemia en abril del 2020 y nos ha trasladado su gran preocupación por cómo la brecha de género que ha provocado esta crisis probablemente nos haga ver un recrudecimiento de las cifras de violencia contra las mujeres. Frente a este enorme desafío, la gestión de la respuesta a la violencia de género en esta pandemia ha demostrado que trabajar con el marco de la cogobernanza es fundamental y es posible. Más que nunca, en esta crisis está siendo importante que todos los gobiernos, todas las administraciones todas las formaciones políticas y la sociedad civil, tal y como señalaba el dictamen del Pacto de Estado, trabajemos unidos contra esta otra pandemia. Creo, señorías, que este machismo, el machismo como este virus, solo podremos pararlo unidas y unidos. En la comparecencia y respecto a este punto, expondré tres grandes aspectos. Por una parte, las líneas generales del Ministerio frente a la violencia contra las mujeres. Entre ellas, y será la segunda parte en la que me centraré, una línea de trabajo que para nosotras es fundamental porque incorpora a buena parte de ellas, que es la institucionalización del Pacto de Estado contra la violencia de género como marco de trabajo fundamental. Y, en tercer lugar, las principales medidas que hemos tomado durante el estado de alarma y las líneas de actuación reforzada en la desescalada y en esta nueva normalidad en la que nos encontramos. Respecto a las líneas generales del Ministerio, como les decía, la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves y también más habituales de cuantas se cometen en nuestra sociedad. La violencia sexual, la explotación sexual, la trata de mujeres, la violencia en el ámbito de pareja o expareja, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina, entre otras, son manifestaciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Además, no todas las mujeres se enfrentan desde una misma posición a las violencias machistas ni tienen las mismas oportunidades, creo que esto es relevante, de obtener una respuesta adecuada en su búsqueda de apoyo, protección y justicia. La discriminación por motivos de género está unida de manera indivisible a otros factores de discriminación como el origen racial o étnico, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, el estatus de migrante, la situación administrativa de residencia, el país de procedencia, la religión, la convicción u opinión, la diversidad funcional, la edad o el estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. Esta visión interseccional en la intervención con las víctimas, también en materia de prevención, diría especialmente en materia de prevención, resulta fundamental para poner fin a esta gravísima vulneración de los derechos humanos. Permítanme que les ofrezca algunos datos concretos de nuestro país que ayudan a dimensionar la gravedad de la situación. Desde 2003, año en que se inició el recuento de víctimas a manos de sus parejas o exparejas, al 21 de junio de 2020, 1.054 mujeres han sido asesinadas. En lo que va de año, 21 mujeres. Entre el 1 de enero de 2013, el primer año del que se dispone de información, y el 15 de junio de 2020, hay 37 niños y niñas asesinados por violencia de género, tres en este año 2020. Se interponen más de 120.000 denuncias al año, cerca de 126.000 solo en 2019. En los 12 años que lleva funcionando el teléfono 016, 621.924 mujeres han pedido información y ayuda con el notable incremento que hemos notado en los meses del confinamiento. Ahí les doy algunos datos, les detallo algunos datos de este periodo. En el periodo del estado de alarma, las llamadas y consultas online al 016 han aumentado significativamente si se comparan con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, si comparamos los datos del 14 de marzo al 20 de junio de 2020 con el periodo similar de 2019, vemos un incremento del 41,4% en las llamadas al 016. Mientras que el número de llamadas pertinentes del 14 de marzo al 20 de junio del 2019 fue de 18.682, del 14 de marzo al 20 de junio de 2020 han sido 26.417, una diferencia de 7.735. Respecto a las consultas online, si comparamos el periodo de estado de alarma con el 14 de marzo al 20 de junio de 2019, el mismo periodo que les decía antes, el incremento es del 457,9%. Mientras que el número de consultas del 14 de marzo al 20 de junio de 2019 fue de 126, el número de consultas en el mismo periodo de 2020 ha sido de 703, 577 consultas más. El 13,7% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos años los delitos sexuales conocidos por la policía experimentaron un aumento especialmente acusado desde el año 2016. En 2018, otro dato relevante, los últimos datos disponibles son de ese año, de 2018, las ONGs especializadas reportaron al Ministerio la detección de 13.317 posibles víctimas de trata o explotación sexual. Y la persistencia de estas violencias y, en muchos casos, su invisibilidad, creemos que requieren una actuación prioritaria, urgente y dirigida tanto a la dimensión individual como a la social o estructural. Desde el Ministerio sabemos que incluso algo tan importante como el cómputo de víctimas no es completo, porque la previsión de la ley 1.2004 al respecto incluye los asesinatos cometidos en el ámbito de la relación de pareja o expareja, pero deja fuera casos de asesinatos machistas que se dan en otras circunstancias. Algunas de ellas y algunos de esos casos han indignado al conjunto de la sociedad española y nos hablan de la necesidad de garantizar las libertades sexuales de todas las mujeres. En este sentido, desde el Ministerio de Igualdad, trabajamos en relación con los indicadores para mejorarlos y para obtener datos más precisos, para mensurar con el rigor necesario la gravedad de todas estas violencias, porque pensamos que solo así nuestra intervención para hacerles frente podrá ser completamente eficaz, o al menos más eficaz. En los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas promovidas por el movimiento feminista, las violencias machistas, incluso las más ocultas, han obtenido una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de los desafíos que tenemos los poderes públicos para su prevención y para su erradicación. En virtud de los tratados de derechos humanos que el Estado ha ratificado, los poderes públicos tenemos obligaciones concretas en términos de prevención, detección, atención integral, protección, justicia y reparación. Y me remito aquí a la Recomendación General 35 de la CEDAO y a los Convenios Europeos de Estambul y Varsovia. Este ministerio nace para cumplir esas obligaciones con todos los medios a su alcance, lo que supone enfrentar, pensamos, cuatro desafíos fundamentales. Abordar todas las violencias, garantizar los derechos de todas las víctimas, cumplir todas nuestras obligaciones y reforzar la implicación de todas las administraciones. Les detallo en qué consiste, según entendemos en nuestro departamento, cada uno de estos desafíos. En primer lugar, atender a todas las violencias. Como han puesto de manifiesto diferentes mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, a pesar de los avances producidos desde el año 2004, existen lagunas en la protección institucional de las mujeres frente a formas de violencia machista distintas a las que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja. Avanzar en el abordaje de esas violencias supone cumplir con los convenios de Estambul y de Sobia y es algo urgente para este ministerio con medidas, algunas las conocen como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Saben que está en fase de anteproyecto, ha terminado ya la fase de audiencia pública y sigue su tramitación para poder llegar después a las Cortes Generales. El proyecto de ley integral contra la trata forma parte de los acuerdos de gobierno y pensamos que su tramitación debe discurrir en paralelo a las medidas establecidas ya desde la ampliación del plan de contingencia para víctimas de violencia de género, también a las víctimas de trata, de explotación sexual y a las mujeres en situación de prostitución en el marco de la crisis por la COVID-19, que más adelante les detallaré y que pensamos deberán seguir vigentes durante los próximos años porque suponen un gran avance, especialmente esa nueva vía de acreditación complementaria a la policial, la vía de acreditación sociosanitaria, después me referiré a ello. Además, tenemos la convicción de que la normativa contra la trata y todas las políticas contra la explotación sexual y las alternativas socioeconómicas a las mujeres en contextos de prostitución se deben fundar en el conocimiento riguroso de esta realidad y, por eso, desde el Ministerio, siguiendo las recomendaciones del Greta, vamos a desarrollar un proyecto de recopilación de datos e investigación sobre la realidad de la trata y la prostitución en España con estudio de prevalencia de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Pensamos que sin un conocimiento no solo cuantitativo, también cualitativo de esta realidad es mucho más difícil hacer políticas públicas que sean efectivas y eficaces y más cuando hablamos de una realidad en la que muchas de esas mujeres tienen una desconfianza de partida en las instituciones muy grande y también unos niveles de exclusión social que hacen que las intervenciones deban ser especialmente pensadas y hechas y diseñadas con conocimiento de causa y para eso también la coordinación entre administraciones va a ser fundamental. De forma paralela, queremos promover un sistema estadístico coherente interministerial que gestione la delegación de gobierno contra la violencia de género. Esto supondría, pensamos, un gran paso para mejorar en el conocimiento sobre estas formas de violencias. Actualmente, como saben, la única base de datos corresponde al Ministerio del Interior, que es quien tiene la base de datos oficial y la base de datos del Ministerio del Interior solo recoge los datos proporcionados por la autoridad policial que investiga los delitos de trata e identifica a las víctimas, dejando fuera a cualquier potencial víctima, salvo que estén asociadas explícitamente a un procedimiento judicial y saben que la mayoría de las mujeres en estas situaciones no lo están. Por tanto, pensamos que es importante promover la mejora de esos sistemas estadísticos. En segundo lugar, les decía, no solamente todas las obligaciones, perdón, todas las violencias, también queremos abordar la protección de todas las víctimas. Como saben, como les decía, la mayoría de las víctimas de las violencias machistas no denuncian los hechos. Creemos que es importante, lógicamente, allanar el camino de la denuncia para garantizar que las mujeres accedan a la justicia, pero creo que es esencial reconocer que la respuesta institucional debe ser más amplia y más coordinada. Queremos llegar a atender y acompañar a todas las víctimas de violencia machista, no solo a aquellas que denuncian. Para hacerlo, vamos a acompañar y garantizar los derechos de todas las víctimas con independencia de la puerta de entrada institucional por la que accedan ámbitos sanitarios, servicios sociales, servicios integrales especializados u otros servicios, y garantizarles todos los derechos socioasistenciales, con o sin denuncia, en cumplimiento del artículo 18 del Convenio de Estambul y del propio dictamen del Pacto de Estado. En este sentido, y como les detallaré más adelante, es una muy buena noticia que el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género para dar respuesta a las víctimas en esta crisis, en particular en lo referido a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, hayamos, como les decía también antes, hayamos allanado el camino para abrir la puerta a una identificación y detección socioasistencial complementaria a la policial que permita a las mujeres acceder a los derechos que tienen como víctimas, aunque no se haya iniciado el proceso judicial. Por eso, en esta nueva normalidad, vamos a potenciar los sistemas de detección temprana de todas las violencias. En tercer lugar, creemos importante atender todas las obligaciones. Frente a la violencia contra las mujeres, los gobiernos tenemos obligaciones internacionales que abarcan la investigación, la prevención, la asistencia, la protección, la justicia y, muy importante, la reparación a las víctimas. Estamos trabajando para implementar un plan de sensibilización y prevención de las violencias machistas con dos ejes centrales, implicar al ámbito educativo en todas las etapas y abordar las violencias machistas en las redes sociales. Asumir todas las obligaciones implica también la necesidad de coordinarnos y trabajar con todas las administraciones. La lucha contra la violencia machista no corresponde únicamente a una administración, sino que nos convoca a todas, nos necesitamos, debemos trabajar cooperando. Pensamos que hacer política desde el feminismo implica necesariamente hablar de cogobernanza y, por ello, queremos trasladarles que estamos trabajando en mejorar todos los mecanismos de colaboración, la articulación institucional y el seguimiento de los proyectos ejecutados con cargo al Pacto de Estado. En segundo lugar, les hablaba de la importancia de la institucionalización del Pacto de Estado o, al menos, de la importancia central que nosotros le vamos a dar como paraguas de muchas de las medidas que pensamos que hay que implementar. El Pacto de Estado contra la violencia de género es un mandato de las Cortes Generales a las administraciones públicas en términos de cumplimiento normativo, de coordinación interinstitucional y de rendición de cuentas y tiene un alcance temporal concreto de cinco años. Pero la obligatoriedad del mandato no emana solo del propio Pacto de Estado, sino que lo hace también principalmente de los marcos normativos internacionales y estatales ya existentes en los que se asienta, que, como les decía, implican obligaciones que comprometen a las administraciones públicas españolas a la prevención y a la respuesta integral, insisto, incluyendo la reparación, que nos parece una fase fundamental del proceso, frente a la violencia contra las mujeres. El principal mensaje que envía el Pacto es que, para cumplir con dichas obligaciones normativas, se necesita una política de Estado, una hoja de ruta sustentada en una serie de ejes vertebradores, que son los ámbitos concretos sobre los que pivotan las medidas. Partiendo, por tanto, de que el Pacto de Estado no es solo un catálogo de medidas, sino el mandato de implementar una verdadera política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España, que asegure el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia, este Gobierno y este Ministerio nos proponemos asumir esta responsabilidad y, además de impulsar actuaciones para seguir cumpliendo sus medidas, poner en marcha un proceso de institucionalización del Pacto de Estado, lo cual supone lograr que, más allá de su vigencia temporal, los ejes que lo vertebran se conviertan en una política pública estable. ¿Qué significa una política pública estable? Pensamos que, en primer lugar, debe estar asentada en una firme estructura organizativa con personal formado en los tres niveles de la Administración. En segundo lugar, desarrollada a partir de cauces firmes de corresponsabilidad y coordinación de las Administraciones central, autonómica y local. En tercer lugar, dotada de una lógica y necesaria financiación estable y adecuada a los fines que persigue. Y, en cuarto lugar, evaluada a través de un riguroso y fiable sistema de monitoreo y de evaluación. Respecto a la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y con las entidades locales en el marco del Pacto de Estado, en el marco cada una de sus competencias, nuestro objetivo es lograr una unidad de acción de las comunidades autónomas en la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres, con especial impacto en las medidas de prevención y de atención integral a las víctimas, así como la implicación de los municipios como actor esencial, tal y como apunta el propio eje 7 del Pacto de Estado. ¿Qué les proponemos para ello? Pues, en primer lugar, mejorar los cauces de colaboración entre las tres Administraciones. Además, lógicamente, del cauce institucional general de la Conferencia Sectorial de Igualdad, vamos a impulsar los grupos de trabajo sobre el Pacto de Estado en el seno de dicha conferencia sectorial, así como arbitrar otros cauces de trabajo colaborativo coordinados por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, con comunidades autónomas y municipios, con la finalidad de poner en común criterios de mejora, buenas prácticas y propuestas para avanzar en la cogobernanza en esta materia. En la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 27 de 2017, se crearon seis grupos de trabajo con objeto de coordinar con las comunidades autónomas el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado. Desde la primera reunión de constitución de los grupos de trabajo con las comunidades autónomas, que se produjo en enero del 2018, los grupos han estado, en general, muy inactivos, salvo el grupo seis sobre el compromiso económico del pacto. Y por ello, como medida importante para facilitar y promover la cogobernanza en la materia de estas competencias compartidas, queremos impulsar los grupos de trabajo sobre el Pacto de Estado en la Conferencia Sectorial, porque pensamos que puede ser un canal fundamental para la participación y la contribución activa entre las comunidades autónomas y el Ministerio. En segundo lugar, queremos avanzar en las políticas de prevención, tanto en el ámbito educativo como en la corresponsabilidad social en el marco del pacto, y para ello impulsaremos un acuerdo entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas para definir los elementos comunes en materia de educación y prevención que cumplan con los mandatos del Convenio de Estambul. En tercer lugar, creemos que hay que establecer conjuntamente para los servicios de atención integral un sistema de estándares mínimos de disponibilidad, accesibilidad y calidad que incluya cuestiones como la acreditación unificada para el acceso de las diferentes formas de violencia de género y lograr así un suelo mínimo en todo el Estado. Ese suelo, lógicamente, puede ser siempre mejorado por las comunidades autónomas que lo decidan, pero pensamos que es importante que, como país, como Estado, tengamos un acuerdo entre Administraciones para dar una respuesta diligente en todo el territorio. En cuarto lugar, pensamos que es necesario mejorar el sistema de financiación del pacto de Estado para hacerlo más flexible y adaptado a las necesidades de implantación de medidas que contribuyan al proceso de institucionalización de las actuaciones frente a la violencia. Y, en quinto lugar, mejorar el sistema de seguimiento y evaluación del pacto de Estado. En ese sentido, queremos dar un impulso importante a las metodologías y sistemas con los que se viene realizando el envío y el tratamiento de la información. Saben ustedes que eso es un punto que está siendo crítico a la hora de poder no solamente recibir y muchas veces por parte de otras Administraciones que llegue esa información al Ministerio, sino después también para evaluarla y, por lo tanto, poder tomar medidas y poder hacer que ese feedback sea eficaz. Saben que está siendo un punto crítico y por eso nos lo hemos tomado como una prioridad. Por ello, actualmente se están desarrollando varias actuaciones con el apoyo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, concretamente diseñando dos aplicaciones. Una aplicación para el envío y remisión de las fichas de seguimiento de cada medida del pacto de Estado y para el establecimiento de una base de datos con la información recogida. Esto serviría para recoger información tanto de los ministerios como de las comunidades autónomas y otra aplicación diferente para el seguimiento de los indicadores asociados a cada medida del pacto. Esta aplicación actualmente se encuentra en fase de pruebas y será integrada con la base de datos y la aplicación de recogida de información, que es la primera a la que les hacía referencia. En segundo lugar, en este gran apartado de las políticas de supervivencia, les decía que quería hablarles del resumen de las medidas tomadas en materia de violencia de género y de violencias machistas con motivo de la crisis del COVID-19. Estas medidas atienden a la situación de absoluta excepcionalidad del momento, pero también a la hoja de ruta que nos hemos marcado desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno y que vamos poco a poco cumpliendo. Es decir, son medidas adaptadas a la situación de excepcionalidad, pero que son completamente coherentes con el pacto de Estado y, por tanto, que forman parte del cumplimiento mismo del pacto de Estado contra la violencia de género. Como saben, las medidas adoptadas para frenar la pandemia relativas a la restricción de la movilidad pueden exacerbar los riesgos de sufrir violencia de género o la imposibilidad de romper con el agresor, exponiendo a las mujeres a un escenario de desprotección ante el cual los Estados tenemos la responsabilidad de dar respuesta inmediata. En concreto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha declarado, cito literal, que los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcionada por la crisis del COVID-19. Actuar, por tanto, frente a la violencia machista no es una opción política, lo he dicho varias veces en la intervención, es una necesidad y es una obligación. En definitiva, tanto las medidas del plan de contingencia contra la violencia de género, la trata y la explotación sexual, así como el Real Decreto Ley 12-2020, que viene a respaldar normativamente ese plan de contingencia, son también formas, como les decía, de cumplir con las medidas del Pacto de Estado. Este Real Decreto Ley adoptó una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de atención integral y de alojamiento seguro, la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales derivadas del estado de alarma, así como la posibilidad de utilizar los fondos del Pacto de Estado a tales efectos. En concreto, las medidas puestas en marcha en el plan de contingencia han implicado, en primer lugar, la declaración como servicios esenciales de los servicios especializados destinados a la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas. En segundo lugar, además de reforzar el 016 y el resto de recursos con los que contábamos en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, a través del plan de contingencia hemos puesto en marcha un nuevo servicio de mensajería instantánea vía WhatsApp. Está disponible 24 horas al día, los siete días de la semana, al que antes hacíamos referencia, para poder realizar consultas y prestar contención y apoyo emocional y asistencia psicológica inmediata a las víctimas, a cargo de un equipo de psicólogas especializadas en violencia de género. También hemos desarrollado, junto al Ministerio del Interior, al que doy las gracias por su enorme colaboración, un botón de emergencia y geolocalización a través de la aplicación Alercops. Para reforzar el derecho a la información y la necesidad de incidir en la sensibilización y la prevención de toda la sociedad, también hemos procedido al lanzamiento de una campaña de prevención y sensibilización contra la violencia de género durante el periodo de confinamiento, dirigida a la población general y, en particular, a las mujeres víctimas de violencia de género, cuyo lema ha sido «Estamos contigo, la violencia de género, la paramos unidas». El objetivo ha sido que todas esas mujeres sepan que siempre, pero especialmente en estas condiciones de especial vulnerabilidad, que no están solas y que hay un apoyo institucional y social también, que si piden ayuda va a haber una sociedad y va a haber unas instituciones que, sin duda, van a responder. Además, como les he avanzado, el plan de contingencia fue ampliado con medidas específicas dirigidas a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución en situaciones de vulnerabilidad. Como saben, debido a las medidas de restricción de la movilidad y otras previstas durante el estado de alarma, las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual, que ya presentaban un alto grado de aislamiento social, tras la declaración del estado de alarma y ante el cierre de establecimientos y locales, han tenido más dificultades para recurrir a los dispositivos habituales de información y atención, lo que ha agravado su marginalidad, su aislamiento y, en algunos casos, incluso una mayor dependencia de las redes que las explotan. A su vez, la crisis social y económica derivada de la COVID-19 está afectando a las posibilidades de salida de las mujeres de esos contextos de prostitución. Además de ello, las entidades y las ONGs especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han debido modificar sus actuaciones para garantizar la intervención y están teniendo que articular nuevas acciones para continuar con el contacto con las mujeres y lograr dar respuesta a las necesidades de las víctimas en este nuevo escenario. Por tanto, en estrecha coordinación con las comunidades autónomas, con el Foro Social contra la Trata y con otros ministerios, principalmente, lógicamente, el Ministerio del Interior a través de la Relatora Nacional contra la Trata, este ministerio puso en marcha una serie de medidas adicionales para, en primer lugar, garantizar el derecho a la información, los canales de ayuda a las víctimas de trata, de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución. Se ha reforzado la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas en distintos idiomas para facilitar su accesibilidad, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específico de trata, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y se ha elaborado y difundido una guía de información y servicios dirigida a las víctimas. En segundo lugar, hemos potenciado los mecanismos de detección e identificación de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución en esta situación difícil. Se ha establecido que durante la inspección y cierre de hoteles, hostales y clubs, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la coordinación con las entidades, organizaciones y servicios especializados para asegurar no solo la detección, sino también la asistencia y la protección a las víctimas. Y, en tercer lugar, garantizar la continuidad en la prestación de los servicios existentes para la atención a mujeres en contextos de prostitución y a potenciales víctimas de trata y explotación sexual, especialmente en lo relativo a la atención integral y los alojamientos temporales seguros a través de la declaración de estos servicios como servicios esenciales. Por último, una cuestión fundamental. Les hacía referencia antes, pero quiero detenerme en ello. Creo que ha sido especialmente fundamental durante esta crisis, pero lo va a ser también en los meses que vienen. Ha sido promover medidas para la autonomía económica y habitacional de estas mujeres. Lo que hemos consensuado con el Foro Social contra la Trata y con los distintos ministerios implicados, con las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial y con las entidades sociales especializadas y que trabajan en el terreno, es un modelo nuevo de acreditación unificado para el acceso de estas mujeres a los derechos que contempla este plan, tales como el ingreso mínimo vital o la alternativa habitacional a las mujeres que, sin encontrarse en una situación de riesgo a raíz de la crisis sanitaria, sí quedan en una situación de grave necesidad habitacional. Pensamos que este nuevo modelo de acreditación unificado da cumplimiento a lo señalado en el artículo 10.2 del Convenio de Varsovia sobre la identificación de las víctimas no únicamente a través de la denuncia y que, además, abrió un camino para seguir trabajando en la protección de estas mujeres en una futura ley integral que, sin duda, deberá seguir los estándares internacionales y un claro enfoque de derechos humanos. Por último, me gustaría señalarles que las anteriores medidas fueron compartidas y trabajadas en el Observatorio contra la Violencia de Género, como les decía, también en el Foro Social contra la Trata y, en distintos momentos, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha tenido en total tres reuniones de distinta índole durante todo el periodo del estado de alarma. La última de ellas, la Conferencia Política, celebrada el 4 de mayo, en la que se aprobó, como ya saben, además de hablar de otras cuestiones con las comunidades autónomas, se aprobó el reparto de los fondos del Pacto de Estado, así como el resto de fondos relativos a esta materia. En tercer lugar, me quería referir al diagnóstico que hacemos y las líneas de trabajo consecuentes con ello para la fase de desescalada y la nueva normalidad en la que nos encontramos. Nuestro diagnóstico es que en el confinamiento se ha extremado el control real y la sensación de control de los agresores sobre las víctimas, lo que ha dado lugar a violencias menos visibles, pero con un fuerte impacto psicológico. En estos casos, la desescalada abre una vía de libertad para las mujeres, lo que puede aumentar la llamada violencia de control, porque los agresores sienten, de una manera desproporcionada, que pierden el control respecto a la libertad que van recuperando las mujeres y sus hijas e hijos. Se ha incrementado la violencia digital, tanto la directa como la de difusión. Tras el confinamiento, se prevé que vuelvan los quebrantamientos de condena y la violencia entre parejas jóvenes no convivientes. Y, por ello, este ministerio, a través de la delegación de gobierno contra la violencia de género como responsable de proponer políticas transversales para dar respuesta a las violencias machistas, estamos trabajando en dos líneas fundamentales. En primer lugar, el refuerzo de la detección de las víctimas en el ámbito sociosanitario y, en segundo lugar, la mejora de los cauces de acceso a la justicia. Respecto a identificar la detección temprana durante este periodo, los datos nos demuestran que la mayoría de la violencia de género no se denuncia formalmente. Según la macroencuesta de violencia de género de 2015, el 26,8% se denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el 1,7% directamente en los juzgados y el 37,2%, es decir, la mayoría acude a servicios sociosanitarios. Por ello, consideramos a la Administración sanitaria clave para la detección de la violencia sufrida durante el confinamiento. Para lograr la prevención y detección precoz que deriven la asistencia y protección a las víctimas, estimamos necesario realizar campañas internas de sensibilización y formación a los profesionales que atienden a las mujeres y a sus hijas e hijos ante la desescalada y la nueva normalidad, sin perjuicio de continuar realizando campañas informativas para la población general y, en particular, para las víctimas. Pero, además, resulta vital que las mujeres que sufren violencia perciban que las consultas sanitarias, tanto de atención primaria, de pediatría, de enfermería, de urgencias o de atención especializada, son lugares seguros a los que pueden acudir sin alerta u oposición del maltratador. En segundo lugar, les decía que queremos potenciar el acceso a la justicia y adaptarla a las necesidades de las víctimas y, en ese sentido, la delegación de Gobierno está trabajando con el Ministerio de Justicia la apertura de vías alternativas para el acceso a la justicia que faciliten a las víctimas de violencia de género la comunicación con esta institución clave para la garantía de sus derechos. Actualmente, se está trabajando para que en la Administración de Justicia haya una certificación digital de la condición de víctimas de violencia de género que permita un acceso directo preferente no solo a la Administración de Justicia, sino a todos los servicios específicos de derechos sociales, de empleo, de sanidad a los que pueden tener que acudir las víctimas y que permitiría, en el ámbito de la justicia, notificar con especial prontitud y eficacia, sin perjuicio, lógicamente, de la comunicación a la representación procesal y la defensa letrada, actos que pueden tener una incidencia inmediata en su protección. A la vez, mientras este proyecto no se haga realidad, se está trabajando en la posibilidad de prever espacios alternativos a las sedes judiciales para que las víctimas declaren de forma segura, en las circunstancias actuales, a través del sistema de videoconferencia en espacios seguros. Podrían estar constituidos, por una parte, por la red de oficinas de asistencia a las víctimas de delitos o en otros espacios que se puedan habilitar. Con esto terminaría el primer eje de trabajo del que les hablaba. El segundo eje que les mencionaba al inicio de la intervención es el de las políticas de redistribución de la riqueza y de igualdad. Las violencias machistas se asientan, indudablemente, en una desigualdad que es estructural, que tiene profundas, poderosas raíces económicas y, por eso, siempre insistimos en que el feminismo es redistribución de la riqueza y también del tiempo y también de los cuidados. Esta enunciación, que era un eje político antes del estado de alarma, se ha convertido en una certeza y en una prioridad, más si cabe, a resultas de la pandemia, que ha puesto de manifiesto qué sucede cuando todo va a depararse, qué necesidades pasan a ser esenciales, cómo se altera nuestra habitual escala de valores ante la necesidad de cuidado o de atención sanitaria. Creo que ahí esta pandemia ha permitido ver con claridad que sin cuidados no es posible vivir. Pero, sin embargo, las políticas públicas, el conjunto de nuestra sociedad, de nuestro sistema económico, está organizado como si esos cuidados no existieran, como si esos cuidados no los realizase nadie, como si esos cuidados no llevasen un tiempo necesario, que es el que permite, el que sostiene, el conjunto de la sociedad, el conjunto de la actividad productiva, el conjunto de las tareas que sí tienen un espacio en el ámbito de lo público y en el ámbito de las políticas públicas. Y, por tanto, pensamos que si queremos, como les decía al principio, reconstruir, si queremos repensar nuestra sociedad, si queremos aprovechar y convertir esta crisis en una oportunidad, y permítanmelo, porque sé que en esta crisis hay mucho dolor y, por tanto, hablar de oportunidad, lo quiere decir que nos tenemos que centrar en las personas que más están sufriendo. Creo que las mujeres son uno de esos colectivos. Tenemos que empezar por la base y por una base que ha permanecido invisible, ya no solo a ojos de las personas, también a ojos de las políticas públicas, también a ojos del conjunto de la organización de nuestra sociedad. Esos son los cuidados y creo que las políticas públicas tienen que empezar a mirar de cerca cómo podemos construir una sociedad que sí mire a los cuidados, que sí que los tenga en cuenta, que sí que los valore y que dignifique el trabajo y las vidas de aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que se dedican a ello. Sin una profunda reorganización y transformación de las relaciones entre el empleo y el sostenimiento de la vida, como hemos visto durante esta crisis, sin una perspectiva de género transversal al conjunto de la acción de la Administración General del Estado, no solo la erradicación del machismo estará un paso más lejos, sino también nuestra capacidad de hacer frente a crisis como la que acabamos de vivir. Para salir de esta crisis necesitamos crecer y son muchos los organismos internacionales que señalan la relación directa entre igualdad y mayor crecimiento también económico. No solo los cuidados y la atención a los cuidados y las políticas públicas de cuidado son un vector de desarrollo democrático, también son un vector de desarrollo económico. Así lo dice, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que estima que cerrar la brecha de género solamente en un 25% haría crecer el Producto Interior Bruto en España en 34.000 millones de dólares. Para el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, profundizar en la igualdad supondría 10 millones de empleos hasta 2050 en el conjunto de la Unión. No es solo una cuestión de derechos y de justicia, para nosotras este es el argumento central. También para quienes su única línea de acción política es el crecimiento económico, también para ellos y para ellas sirve el feminismo. Como sus señorías saben, los datos de 2017 con respecto a lo que el INE llama brecha salarial nos indican que esa brecha es de un 22%. Estos datos pueden ser mayores y necesitamos saber qué impacto ha tenido en ellos la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. En nuestra llegada al Ministerio iniciamos una estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el Desarrollo Reglamentario del Real Decreto 6-2019 de 1 de marzo, que precisamente abordaba diferentes aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y la ocupación. A día de hoy, los dos reglamentos que emanan de ese Real Decreto, tanto el referente al registro retributivo como el de los planes de igualdad, están en fase de discusión en la mesa de diálogo social y serán pronto una realidad que permita aflorar la verdadera brecha retributiva entre mujeres y hombres y, sobre todo, dotar de mayor contundencia a unos planes de igualdad que no se pueden quedar en una declaración de intenciones, sino que deben ser líneas de actuación determinadas y útiles para todo el tejido empresarial en España. En ese sentido, pensamos que la experiencia del Instituto de la Mujer en materia de igualdad salarial en las empresas será clave tanto para el desarrollo de las herramientas de dichos registros como para ofertar la formación y asesoramiento necesario a las empresas. Un país con igualdad salarial es un país mejor y lo mismo sucede con el tejido empresarial y con la productividad. Los resultados y el impacto son mayores en aquellas compañías que reducen su brecha retributiva y que fomentan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, las empresas con políticas de igualdad de oportunidades en el empleo y con culturas inclusivas tienen un 60% más de posibilidades de aumentar sus beneficios y también su productividad. Además, la semana pasada anuncié que mi departamento propondría un gran pacto estatal por los cuidados que permita la construcción de un sistema estatal de cuidados en plena colaboración con las administraciones públicas, con los sectores empresariales, con los sindicatos, con la sociedad civil, que nos permita repensar el bienestar, nuestras prioridades públicas y que aborde de una vez por todas este aspecto generalmente abandonado por el Estado, que es, como les decía antes, el relativo a quién cuida, en qué condiciones lo hace y bajo qué supuestos de desigualdad. Este pacto supondrá, si somos capaces y confío en la plena colaboración y en el protagonismo de esta Cámara para hacerlo bien, un hito que creo que va a ser difícilmente calculable en la vida española, en tanto que será una apuesta decidida por abandonar la costumbre de dejar caer sobre los cuerpos de las mujeres el sostenimiento de todo el sistema productivo del país. Sin cuidado, sin esa cara B del sistema, como dice Amaya Pérez Orozco, no hay cara A que resista y creo que eso ha quedado muy de manifiesto en esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Además, junto con el Ministerio de Trabajo vamos a impulsar la ley de tiempo corresponsable, saben que forma parte también de los acuerdos de gobierno, pero vamos a darle la máxima prioridad. Necesitamos que patronal y sindicatos, así como el conjunto de la sociedad civil, participen de la necesaria reflexión sobre qué nos dice la crisis, sobre los usos del tiempo, de nuestra relación con el empleo asalariado, también con las tareas de cuidados y ofrecer sobre todo una legislación que dé a las personas trabajadoras derecho a disfrutar de una conciliación real y posible, no sostenida en las abuelas, en los abuelos y en los colegios y sobre todo una presencia en el trabajo en condiciones de igualdad y de dignidad. Por eso estamos aportando también a que la regulación legal del trabajo a distancia en nuestro país tenga una perspectiva de género que evite al conjunto de las trabajadoras y especialmente aquellas que son madres o que tienen a su cargo personas dependientes caer en una nueva trampa. Quienes disfruten del teletrabajo, hombres o mujeres, deben ver garantizados en plenitud sus derechos laborales, su seguridad, sus condiciones, pero también tienen que poder desconectar, organizar su jornada para atender a las necesidades de cuidado y que ello no vaya en detrimento de su carrera o de sus derechos laborales. Esta crisis nos ha permitido poner el foco en algo que anunciamos al llegar, que explicitamos tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como yo misma, relativo a la necesaria ratificación del convenio 189 de la OIT, una inexplicable ausencia de los compromisos internacionales de España. Saben que el estado de alarma no ofrecía el marco de seguridad jurídica necesario para ello, pero ese compromiso será una de las tareas que sin duda debemos abordar tras haber creado por primera vez en la historia un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar durante esta crisis. Y soy consciente de sus limitaciones, somos conscientes de sus limitaciones, de la situación de extrema vulnerabilidad que estas mujeres padecen, precisamente por no ser consideradas trabajadoras de pleno derecho, pero el compromiso del Ministerio de Igualdad y de este Gobierno con ellas es firme. Les recuerdo, en la línea de esas medidas que hemos tomado para que la perspectiva de género esté presente y no hagamos leyes falsamente neutras, es decir, leyes ciegas a la desigualdad estructural, que el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho que existe en España, tiene en cuenta de forma específica la condición de las familias monoparentales, así como el hecho de que las mujeres son quienes más están expuestas a mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Soy consciente de los retos que quedan por delante, pero en la senda de comprender la diversidad de las familias y también de atender a sus realidades de una manera justa en las leyes, se introdujo a la monoparentalidad en un 80% responsabilidad de mujeres, familias encabezadas por mujeres, entre los factores para aumentar la percepción del ingreso, así como especiales protecciones que ya conocen en relación con la violencia de género, la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y las mujeres en contextos de prostitución. Esta perspectiva no es algo que volquemos solo hacia afuera, estamos trabajando junto con el Ministerio de Función Pública y Política Territorial en el tercer plan de igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que establecerá los objetivos en materia de igualdad y de lucha contra cualquier forma de discriminación en la Administración General del Estado. El sector público, pensamos, debe desempeñar un papel ejemplarizante. Todos y todas sabemos lo que es el techo de cristal, pero pensamos que necesitamos entender que más grave aún que el techo de cristal es el suelo pegajoso de muchas trabajadoras de este país, de la mayoría, de hecho, de trabajadoras de este país. La encuesta del INE, a la que antes les aludía, nos revela otros datos clave en este sentido. Por ejemplo, el 18,8% de las mujeres tuvo ingresos iguales o menores al salario mínimo interprofesional de 2017, frente a solo el 7,8% de los hombres en dicha situación. Por no hablar de que el 75% del trabajo a tiempo parcial lo ocupan mujeres, es decir, tres de cada cuatro puestos de trabajo a tiempo parcial, y que una de cada cuatro mujeres trabaja en trabajos a tiempo parcial. La pobreza y la precariedad tienen rostro de mujer y este ministerio es muy consciente de este problema. Los datos de la última encuesta de condiciones de vida de 2018 muestran una masculinización de la recuperación económica y una feminización de la pobreza en todos y cada uno de los indicadores utilizados para su medición. Nuestros estudios preliminares en relación con el impacto del coronavirus, a la espera de poder contar con unos imprescindibles datos desagregados por sexo, nos hacen temer que la crisis reproducirá este patrón. El empleo femenino tardará más en recuperarse si no le ponemos remedio, porque está concentrado en sectores que, con extremas dificultades, se van adentrando en la nueva normalidad, además de por las obligaciones de cuidado. Mediado el estado de alarma, el Instituto de la Mujer publicó un informe preliminar que señalaba el impacto de la crisis en diversos sectores y reproducía esas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación con dicho impacto. Aquellos sectores con incidencia media y alta eran en los que se concentran mayores tasas de mujeres empleadas, descartando, lógicamente, al sector sanitario cuya primera línea también ha tenido rostro de mujer. La tabla, en términos globales, puede ser tristemente premonitoria para España, dada la segregación sexual de nuestro mercado de trabajo. El Gobierno, en ese sentido, está teniendo muy presente esa desigualdad estructural que no podemos permitir y no podemos permitir tampoco que sea grave, razón por la que, como les dije, no dejaremos de legislar en favor de la igualdad en el empleo ni de tener especialmente en cuenta las condiciones de las mujeres con responsabilidades de cuidado. Si en la crisis de 2008 el impacto en las condiciones de vida de las mujeres fue mayor porque era el elemento débil del mercado de trabajo, nuestra intención es que no se repita en la salida a esta situación nunca antes conocida el mismo error. No solo miramos hacia afuera, somos muy conscientes de nuestras propias responsabilidades, entre otras cosas de nuestras propias responsabilidades como Ministerio y creo que es importante destacar que España lleva desde el año 2016 sin un plan estratégico de igualdad de oportunidades que rija el conjunto de la Administración General del Estado. A comienzo de otoño tendremos un PI, un plan estratégico de igualdad de oportunidades de 2020 a 2022, que trace las líneas maestras de la acción de este Gobierno en materia de igualdad de género sin perder de vista los nuevos retos y desafíos que se presentan tras la pandemia del COVID-19, razón que ha impedido su presentación en estas fechas. Además de dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales, como son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o la nueva Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión Europea, queremos que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2020-2022 se configure como una herramienta ineludible para la reconstrucción social y económica de nuestro país que nos permita conseguir una sociedad libre de sexismo, más justa, próspera y sostenible. Como ya he señalado al indicar la estructura organizativa del Ministerio de Igualdad y en los ejes prioritarios de acción de este Ministerio, es nuestra voluntad darle un peso específico y, si me permiten, restituir el lugar del que nunca debió haber salido a la institución que defiende la igualdad entre hombres y mujeres desde la transición, el Instituto de la Mujer, fundado en 1983. La encomiable labor de la Casa, del Instituto de la Mujer y de las Mujeres, fundamentalmente que lo sacan adelante, se verá reforzada con objeto de modernizar la estructura y de amplificar su impacto. En los escasos meses que estamos en el Gobierno hemos iniciado estrechas colaboraciones con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, por supuesto, el Ministerio de Universidades. Dije en el Congreso que la labor de pensamiento feminista del Instituto de la Mujer debía ponerse en un primer plano nacional e internacional y, manteniendo la prolija actividad de la Casa, en estos meses y, pese a la pandemia, hemos puesto las primeras piedras para ese camino. Con respecto al departamento que dirige el señor Castells, celebramos que la perspectiva de género y el impulso a la igualdad sea una prioridad en la que nos complace, lógicamente, de colaborar. El Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer celebramos la intención de transversalizar la igualdad de género en los estudios superiores, así como los trabajos para dar a los estudios feministas y de género la entidad científica que merecen en nuestro sistema de evaluación del profesorado universitario. Sé, además, y esto es una cosa que creo que es especialmente importante que se cumpla en esta legislatura, que contaremos con su apoyo para poner en marcha la Biblioteca de Mujeres donada por Marisa Mediavilla al Instituto de la Mujer, cuyos fondos, como saben, ahora se encuentran en los bajos del Museo del Traje. Creo que es una prioridad y debe serlo para este ministerio que esos fondos tengan la dignidad que merecen y se pongan a disposición del conjunto de la sociedad, del conjunto de hombres y mujeres de este país, porque sin la memoria histórica de las mujeres, sin su producción, los debates en torno a su condición y a sus derechos, no vamos a poder darles el lugar que merecen y creo que es importante que se lo demos, que les demos ese lugar que merecen y que tengamos una biblioteca de mujeres accesible a toda la población y que ponga en primer plano y de justicia, haga justicia no solamente a sus fondos, sino a la memoria histórica de las mujeres en nuestro país. Pretendemos, por tanto, que esa biblioteca tenga el merecido y reconocido espacio durante esta legislatura, sin que este objetivo quede descartado por los efectos de la crisis de la COVID-19. Un país feminista, señorías, es, según pensamos nosotras, un país mejor en tanto garantiza para todos, también para los hombres, vidas dignas de ser vividas en todos los ámbitos. Defendí esto a mi llegada al ministerio y me reitero en ello tras un primer semestre del año 2020 que está lejos de ser lo que pensábamos, que nos ha situado a todas y todos en escenarios imprevistos, que nos ha golpeado, que nos ha provocado dolor y estoy convencida de una forma que solo se ha hecho más fuerte en este tiempo, que una transición feminista es lo que este país necesita para reconstruirse, para sacudirse el impacto de esta pandemia y poner lo mejor de sí su capacidad de empatía, su colaboración, su solidaridad en tejer un presente de dignidad y de derechos para todas las personas. Eso es lo que entendemos que es el feminismo, señorías. En tercer lugar, les hablaba del eje de las políticas de cuidado de la diversidad, que también va a tener un papel preponderante en la acción de este ministerio y, especialmente en estos días, me van a permitir que me detenga sobre ello. Comenzando por la primera cuestión, o por la primera dirección general, el primer departamento dentro de este ministerio que se ocupa de ello, la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Esa dirección general tiene una actividad que es especialmente relevante esta semana, en la que celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI y que cumpliremos 15 años del matrimonio igualitario. Desde el Gobierno de España lo presentamos ayer, queremos sumarnos a esta celebración del orgullo, reivindicando nuestro compromiso con la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad sexual, de identidad y o expresión de género o de características sexuales. Queremos dar nuestro apoyo a todas las manifestaciones virtuales que marchan esta semana en la defensa de esos derechos y, sobre todo, queremos agradecer a quienes han luchado y han puesto su cuerpo luchando para darnos el derecho de sentirnos orgullosas de nuestro modo de amar y de ser en nuestro país. Como saben, en el Pacto de Gobierno está recogido un paquete de medidas destinadas a, como nos obliga la Constitución española en su artículo 9.2, lograr una igualdad real para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y terminar con la persistente discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Ese paquete incluye una ley de igualdad LGTBI así como una ley trans. Nuestro compromiso con la elaboración de estas normas así como con los derechos que las mismas garantizan es firme. Señorías, no nos podemos retrasar por más tiempo. Creemos que la deuda que tenemos con las personas del colectivo LGTBI es histórica y es, además, especialmente dolorosa en las personas trans. La reciente encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa aportaba luz sobre la situación y, aunque mostraba algunos avances en el caso español, sigue señalando numerosos datos que, como sociedad democrática, simplemente no podemos tolerar. En lo que se refiere a España, de las 20.180 personas encuestadas, el 42%, señorías, afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año. El 47%, casi la mitad, no es visible como persona LGTBI. El 48%, de nuevo la mitad, no se atreve a coger de la mano a su pareja en público. El 32% evita ir a ciertos lugares por miedo. Y los datos, lógicamente, empeoran cuando hablamos de las personas trans. Concretamente, en el caso de las personas trans, sabemos por varios informes datos muy preocupantes. Por ejemplo, la FELGTB subrayaba este mismo año que, en el caso de las personas trans, el riesgo de pobreza severa afecta a un 72%. O, en otro estudio también de la FELGTB del año 2019, se señala que más de un 40% reconoce haber sufrido un trato discriminatorio o poco adecuado por parte del personal sanitario y el 66% dice haber sufrido acoso. Sin duda, son datos que reflejan que en nuestro país aún hay que hacer un esfuerzo grande por garantizar los derechos de las personas LGTBI, que son, en definitiva, señorías, derechos humanos. Desde este ministerio ya hemos iniciado una serie de medidas, entre las cuales hemos puesto mayor énfasis en la atención a las personas del colectivo LGTBI que pudieran ser más vulnerables durante el periodo de estado de alarma. En ese sentido, se desarrollaron tres guías para ayudar a las personas LGTBI durante el confinamiento. Una en la que se recogen recursos generales, otra sobre delitos de odio y la tercera destinada a víctimas de violencia intragénero. Además, la semana pasada se ha firmado la orden ministerial que pone en marcha el Consejo de Participación de las Personas LGTBI para establecer un cauce de comunicación entre Administraciones y Sociedad Civil, una herramienta que consideramos imprescindible para seguir avanzando en la centralidad que deben tener estos derechos. Igualmente, la semana pasada tuvo lugar el primer encuentro de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad con las Direcciones Generales Autonómicas con Responsabilidad en Políticas Públicas LGTBI, que es un primer paso para establecer un diálogo regular entre el Gobierno y las comunidades autónomas para compartir experiencias y avanzar de manera más rápida y más eficaz en el camino a la efectiva igualdad de oportunidades que, como decía, nos comanda la Constitución española. Por último, señorías, tengo el orgullo, nunca mejor dicho, de anunciarles que esta misma semana hemos empezado a tramitar la consulta pública previa de la Ley de Igualdad LGTBI, un trámite que supone el inicio del camino a recorrer para que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad LGTBI. Este primer paso significa también que este camino lo haremos de la mano del movimiento LGTBI y de las entidades de la sociedad civil que tanto han trabajado, que tanto han puesto los cuerpos para pelear y conquistar muchos de los derechos que hoy disfrutamos. Esta semana celebraremos con ellos y ellas este año especialmente con ellas, porque así lo han decidido los organizadores del orgullo, que es también un orgullo feminista y un orgullo antirracista y que ante quienes se quieren empeñar en señalarles como enfermos o ante las terribles noticias como el suicidio de Sara Argazi, la activista LGTBI, es sobre todo una celebración y reivindicación de los derechos y las libertades de todos y todas. Este ministerio, señorías, va a estar siempre con los derechos humanos, siempre con el amor y siempre con la defensa de unas vidas mejores y dignas para todos y todas. Quiero continuar ahora con lo que tiene que ver con la diversidad étnico-racial y con la igualdad de trato. El asesinato de George Floyd ha despertado una ola de indignación contra la violencia y el racismo histórico y estructural que viven las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Este ciclo de protestas, protagonizado por el movimiento Las vidas negras importan, ha sido apoyado en diferentes partes del mundo, incluido nuestro país, donde asistimos a diversas concentraciones a lo largo del país para mostrar su apoyo a la comunidad afroestadounidense, pero también para visibilizar la situación de las personas racializadas que viven en nuestro país y los derechos que aún quedan por avanzar en este sentido. El compromiso de este ministerio, no solo con las personas africanas y afrodescendientes, sino también con todas aquellas potenciales víctimas de sufrir discriminación racial, se puede ver claramente materializado en las líneas de trabajo de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, la cual tiene como objetivo inmediato la tramitación, junto a los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, de la proposición de ley para la igualdad de trato y la no discriminación. El fomento de la igualdad de trato y el reconocimiento de la diversidad étnico-racial pasan por establecer marcos jurídicos y políticos que promuevan la diversidad, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la participación política de todas y todos. Debemos garantizar la participación en la toma de decisiones y en la elaboración de medidas de las organizaciones que son parte de los grupos vulnerables de especial protección, gitano, musulmán, migrante, africano, afrodescendiente y judío. De esta manera estaremos garantizando la protección de los derechos de todas. En este sentido, creemos necesario apoyar la petición realizada por el Pleno del Parlamento Europeo, a las instituciones de la Unión y a los Estados miembro, a que reconozcamos y conmemoremos oficialmente la historia de las personas de ascendencia africana en Europa, incluidas las injusticias y los crímenes contra la humanidad pasados y presentes, como la esclavitud y el comercio transatlántico de esclavos. Que velen para que los adultos y los niños de ascendencia africana tengan un acceso equitativo a una educación y una atención sanitaria de calidad y sin discriminaciones ni segregación, y que, cuando sea necesario, prevean medidas de apoyo al aprendizaje adecuadas, a que hagan que la historia de los pueblos de ascendencia africana forme parte de los planes de estudios y que garanticen que los profesores reciban una formación adecuada para esa tarea y estén debidamente preparados para hacer frente a la diversidad en las aulas, así como que promuevan y apoyen las iniciativas en materia de empleo, emprendimiento y capacitación económica para las personas de ascendencia africana, a fin de luchar contra las tasas de desempleo superiores a la media y la discriminación en el mercado laboral a la que se enfrentan. Esta Dirección General realiza, además, una importante labor en materia de formación y sensibilización de la sociedad, así como hacia el interior de la Administración General del Estado. Queremos profundizar en esa tarea, dotándonos de herramientas que nos permitan luchar de forma global contra el racismo y la xenofobia. En ese sentido, es intención de este Ministerio continuar con el refuerzo del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que entre sus competencias tiene el servicio de atención a víctimas que hayan sido discriminadas por motivos raciales o étnicos. Vamos a trabajar para que este servicio de atención garantice una protección integral a las posibles víctimas de discriminación racial y, en definitiva, el Consejo, como único organismo con competencias en materia de igualdad de trato y no discriminación y cuya existencia nos permite, como bien saben, cumplir con las recomendaciones y obligaciones europeas, va a tener un papel fundamental en nuestro compromiso con la lucha contra la discriminación racial. Como decíamos, es una prioridad también de este Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo sustentan impulsar la Ley de Igualdad de Trato de las Personas, independientemente de su origen racial o étnico, que permita transponer de manera eficaz la Directiva 2043 del Consejo de Europa de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico, incluyendo la perspectiva interseccional. Esta ley debe incluir todas las medidas necesarias para modificar la legislación penal, civil y administrativa, así como medidas de discriminación o de acción positiva, fundamentándose en el reconocimiento de grupos de especial protección y las diferentes formas de discriminación que enfrentan. También es una prioridad para nosotras la inclusión y, por ello, trabajaremos en la elaboración de un sistema coherente de indicadores de inclusión a fin de evaluar la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, la afrofobia y el antisemitismo en ámbitos clave como la educación, el empleo, la salud o la vivienda, para realizar un seguimiento riguroso sobre las condiciones de vida de aquellas comunidades que se enfrentan a este tipo de discriminación. También se hará hincapié en la realización de estudios e informes, especialmente en lo que se refiere a la mejora de los métodos de recopilación de datos demográficos sobre la composición poblacional de nuestra sociedad a fin de aumentar la eficacia de las medidas diseñadas para promover el reconocimiento de la diversidad étnico-racial de nuestro país. Y, como comentaba anteriormente, el contexto internacional de protestas contra la discriminación racial nos lleva a seguir profundizando en la labor de establecer marcos políticos, jurídicos y sociales que garanticen la protección de los derechos colectivos de las personas africanas y afrodescendientes de nuestra sociedad. Voy terminando, voy concluyendo. Me gustaría hacer una breve mención a la relevancia que para este ministerio tiene la dimensión internacional de la lucha por la igualdad, sin pasar por alto, por supuesto, las responsabilidades adquiridas como ministerio en este sentido. Saben ustedes que España se ha convertido en un referente internacional en el marco del desarrollo de normas y políticas públicas de igualdad de género implementadas en los últimos años en nuestro país. Es una buena noticia, pensamos, en este sentido, que las medidas que de manera inmediata hemos tomado desde la declaración del estado de alarma, como es la activación del plan de contingencia contra la violencia de género, hayan recibido felicitaciones de organismos internacionales como ONU, Mujeres o el propio Consejo de Europa. Desgraciadamente, la imprevisible pandemia por la COVID-19 ha trazado un nuevo e inesperado escenario a nivel mundial, que tal y como advierten todos los organismos internacionales de derechos humanos, tendrá efectos devastadores en la vida de las mujeres y de las niñas si no hacemos nada por evitarlo. Como Ministerio de Igualdad, en nuestras futuras relaciones internacionales, la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19 será un elemento central, comprometiéndonos, como no podría ser de otra manera, en cada acuerdo y paso que demos para que las mujeres y las niñas se sitúen en el centro de la recuperación. En esta nueva etapa, de forma inmediata, ya hemos reactivado nuestras obligaciones internacionales en Europa y el resto del mundo, conscientes de que hoy, más que nunca, nuestro compromiso como país y como gobierno feminista es el de seguir estrechando y fortaleciendo los lazos con los países y los gobiernos aliados, comprometidos en alcanzar la igualdad de género y combatir la violencia machista y la discriminación. Como ustedes saben, se han cumplido 25 años de la declaración y plataforma de acción de Beijing, lo que convierte este año 2020 también en un año significativo para la memoria colectiva del movimiento feminista internacional y de los derechos humanos de las mujeres. En este contexto presente y futuro, el espíritu de Beijing, que se alumbró en 1995, guiará el camino de muchas de las medidas que impulsemos como Ministerio en los próximos años. Quiero, además, aprovechar esta ocasión para señalar nuestra participación activa y nuestra voluntad de coliderazgo en el próximo foro para la generación igualdad. Este ministerio va a seguir, además, situando a España como referente en el marco de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero también caminaremos conjuntamente como aliadas de aquellos países que apuestan por situar en el centro de su agenda social y política la incuestionable igualdad de género. Para ello, tal y como expresaré próximamente en el encuentro que mantendremos con la comisaria, doña Elena Dali, apoyaremos la aplicación de la Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2020, trasladando nuestra preocupación por que las consecuencias derivadas de la COVID-19 puedan posponer su impulso. La aplicación de la estrategia no puede sufrir retrasos, así lo entendemos nosotras, más aún en el contexto de esta crisis en la que nos encontramos. También, sin lugar a dudas y como no podría ser de otra forma, trasladar el compromiso adquirido por este Gobierno para visibilizar e impulsar la urgente ratificación del Convenio de Estambul como instrumento jurídicamente vinculante para los países de la Unión Europea. Además, no queremos pasar por alto las graves amenazas y retrocesos en materia de igualdad que se están produciendo en algunos países y que buscan también su hueco en el nuestro. Vamos a combatir las voces y acciones que encabezan los movimientos fundamentalistas, extremistas y de ultraderecha antiderechos, representados también en el Parlamento Europeo. Líderes y partidos políticos que suponen una gravísima amenaza para los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGTBI en todas las regiones del mundo y específicamente también en la europea. Su discurso de odio y de criminalización hacia el movimiento feminista, hacia el feminismo y a los derechos humanos representan no solo un peligro para las mujeres o para el colectivo LGTBI, sino también a la democracia por cuestionar el marco de convivencia de derechos humanos, las políticas de igualdad con especial virulencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o la propia violencia machista. Quiero así dejar claro que este ministerio va a ser un aliado indiscutible del movimiento feminista internacionalista y del movimiento LGTBI. Escucharemos y arroparemos sus demandas para que no se produzca ni un paso atrás en los derechos alcanzados. Por último, tal y como adelanté en mi comparecencia el pasado 18 de junio en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, nuestro compromiso por garantizar la igualdad en el mercado de trabajo y la reorganización socialmente justa de los cuidados en este país guiará también los pasos que demos como ministerio en el contexto internacional. Señorías, termino diciéndoles que creo que la situación a la que se va a enfrentar nuestro país en los próximos meses va a requerir de una mirada feminista, va a requerir de una perspectiva y de un trabajo feminista y también del trabajo que pueda realizar esta comisión. Los retos a los que nos enfrentamos son sin duda civilizatorios y la agenda feminista, las mujeres, las personas racializadas y LGTBI no pueden volver a ser las grandes olvidadas ahora que podemos volver a escribir los grandes acuerdos sociales que definen qué tipo de país y de Estado somos. España creo que es mejor país cuanto más igualitario, cuanto más diverso y cuanto más libre es y estoy convencida de que en ese camino vamos a trabajar en esta comisión para hacerlo una realidad para todas las mujeres de este país. Muchísimas gracias.